Una rara manifestación en Donetsk, uno de los feudos de los secesionistas prorrusos ucranianos. Alrededor de 300 personas protestaron el lunes contra la guerra y se congregaron frente a la sede de la administración rebelde en la ciudad. Es una guerra estúpida, yo no odio a nadie, sin importarme si es ucraniano, tártaro o ruso, no importa, somos todos seres humanos. No, la gente no sabía lo que hacía cuando votó por los rebeldes y ahora esa misma gente se arrepiente. Nos la han jugado, simplemente nos la han jugado y no hay más. Ahora no le importamos a nadie, nadie nos ve, nadie nos comprende. Los participantes en la protesta se quejan sobre todo de las tácticas militares de los rebeldes que utilizan, denuncian barrios residenciales para atacar desde allí a los soldados leales a Kiev y luego los civiles sufren las represalias cuando esto responde.